Una punta lógica, es un instrumento empleado en la electrónica con el fin de determinar los niveles lógicos presentes en un circuito. En el pasado les he traído un par de puntas lógicas realizadas con transistores o con compuertas lógicas, sin embargo, en esta entrega les traigo 3 puntas lógicas fáciles de hacer. Conectamos entre sí, el cátodo del LED verde con el ánodo del LED rojo. Conectamos el cátodo del LED rojo a voltaje, mediante el resistor de 1 Kilo Ohm. Conectamos el ánodo del LED verde a tierra, mediante el resistor de 1 Kilo Ohm. Conectamos la punta conductora al cátodo del LED rojo. Cuando la punta detecta un un lógico, el LED verde permanece encendido, apagándose el LED rojo. Cuando detecta un cero lógico, el LED rojo permanece encendido, y el LED verde se apaga. Si hay oscilaciones, ambos LEDs parpadean. Hacemos un puente entre los pines 2 y 6 del 555. Así como los pines 4 y 8. Conectamos el pin 8 a voltaje. Y el pin 1 a tierra. Conectamos entre sí, el ánodo del LED verde con el cátodo del LED rojo. Y a su vez, los conectamos al pin 3 del 555. Conectamos el cátodo del LED verde a voltaje, mediante el resistor de 1 Kilo Ohm. Conectamos el ánodo del LED rojo a tierra, mediante el resistor de 1 Kilo Ohm. Conectamos el pin 2 del 555, a la punta conductora. Cuando la punta detecta un un lógico, el LED verde permanece encendido, apagándose el LED rojo. Cuando detecta un cero lógico, el LED rojo permanece encendido, y el LED verde se apaga. Ahora, si hay oscilaciones, ambos LEDs parpadean. Hacemos un puente entre los pines 2 y 3 del 7404. Así como en los pines 4 y 5. Conectamos el pin 7 a tierra. Conectamos el pin 5 del 7404, al cátodo del LED verde. Conectamos el pin 6 del 7404, al cátodo del LED rojo. Conectamos el ánodo del LED verde a tierra, mediante el resistor de 1 Kilo Ohm. Conectamos el ánodo del LED rojo a tierra, mediante el resistor de 1 Kilo Ohm. Conectamos el pin 1 del 7404 a la punta conductora, mediante el resistor de 1 Kilo Ohm. Haremos un divisor de voltaje con dos resistores de 1 Kilo Ohm, para reducir la tensión de nuestra batería de 9 voltios a 4.5 voltios, y conectamos su salida al pin 14 del 7404. Cuando la punta detecta un un lógico, el LED verde permanece encendido, apagándose el LED rojo. Cuando detecta un cero lógico, el LED rojo permanece encendido, y el LED verde se apaga. Si hay oscilaciones, ambos LEDs parpadean. Espero que les haya gustado, pero, sobre todo, les sirva. Un saludo y nos vemos hasta la próxima. Un saludo y nos vemos.